Buenos días y bienvenidos a este webinar, diálogo sobre primera infancia y vulnerabilidad social. Hace dos días, el 25 de mayo, presentamos el boletín sobre vulnerabilidad social número 22, dedicado a la crianza en la primera infancia. Bien, fue una presentación a medios de comunicación y queríamos compartir también los resultados de esta investigación, de este estudio, con personas que nos han ayudado a realizarlo y también con personas que nos están ayudando a implementar una metodología de trabajo en primera infancia y con la realidad del terreno que trabaja día a día. Cruz Roja Española, a través de años de experiencia con familias que tienen a su cargo niños y niñas de 0 a 6 años y que viven en situación de vulnerabilidad social, viene confirmando de manera reiterada la necesidad de apoyo que tienen padres, madres y otras figuras parentales para afrontar la crianza en este tramo de edad que es fundamental para el desarrollo humano. En respuesta a esta necesidad, iniciamos hace unos años el proyecto Primera Infancia, que constituye un conjunto de actuaciones dirigidas a apoyar a las familias que están criando y educando niños entre 0 y 6 años en medio de situaciones adversas y también en momentos muy complejos como el actual. Con este proyecto de Primera Infancia pretendemos incidir en la transmisión intergeneracional de la vulnerabilidad y la exclusión social y conseguir que el estrés generado por las situaciones de vulnerabilidad degaste lo menos posible a las figuras adultas que asumen la crianza y educación de niños y niñas menores de 6 años y puedan posibilitar un desarrollo infantil saludable. En línea con estos objetivos y para evidenciar la realidad de las familias, sus niños y niñas, hemos realizado este estudio que les comentaba al principio, que se ha publicado en el Boletín sobre Vulnerabilidad Social de Curroja número 22. El boletín constituye un aporte de gran alcance, pues revela unos datos un poco dramáticos. Nosotros en todos los boletines de vulnerabilidad que realizamos, que estudiamos la población atendida por Curroja, vemos que las familias que tienen hijos e hijas están en peor situación. Bien, por eso hemos querido hacer este boletín y poner el foco en los 0 a 6 años. ¿Qué está pasando con estas familias en estos momentos de pandemia, en estos momentos del COVID? ¿Qué nos ha dado este estudio? Pues nos dice que el 84% de las familias con niños de 0 a 6 años se encuentran en situación de pobreza, el 70% tienen problemas para llegar a fin de mes, existen altos niveles de desempleo, el 55%, y los que tienen un trabajo, en un 90% sufren precariedad laboral, es decir, son trabajadores pobres. De hecho, estas familias cobran una media de 700 y pico euros al mes, que imagínese. También señala con bastante claridad las barreras que las familias en contextos de dificultad social encuentran para atender las necesidades materiales y básicas de sus hijos e hijas y la marca que estas dificultades dejan en la dimensión relacional, afectiva y pedagógica de los cuidados parentales. Además, hay un hecho importante. Por primera vez en una crisis, lo digo para contrastar con las soluciones públicas que se dieron en la crisis financiera del 2008, esta vez ha habido una malla de protección social importante, lo que estamos llamando el escudo social. Sin embargo, el 57% de las familias no ha podido acceder o ha tenido muchas dificultades de acceso a estas ayudas y prestaciones, bien por la brecha digital, bien por la complejidad de la tramitación, bien por su peculiaridad como familia que no tenían derecho a acceso a estas ayudas. Hay un dato importante también en este estudio. Entre estas familias encontramos un 31,4% de familias monoparentales y un 31,2% de familias numerosas. El 47% de las familias monoparentales ingresan menos de 500 euros al mes. Y un dato importante también que queda muy destacado en el boletín y es el impacto de género en los cuidados. La crianza recae mayoritariamente en las mujeres, el 63% de los casos sobre la madre y el 29,4% en ambos progenitores. Las mujeres dedican al cuidado entre dos y diez horas diarias más que los hombres. Y ellas comentan que esto les dificulta el acceso a un empleo. Pues bien, con este webinar queremos integrar el contenido del boletín en un conjunto de saberes y propuestas orientadas a crear dispositivos de apoyo y acompañamiento dirigidos a familias cuyas experiencias de crianza pasan por afrontar la privación material y el estrés que esto genera, vivir en entornos precarios, tener dificultades para el acceso a la salud, la educación y a recursos de protección social, como les decía. Dedicaremos una parte de la reflexión al impacto del contexto migratorio en las experiencias de crianza que viven las familias abocadas a dejar su país y referencias culturales de origen. Nos interesa, como les decía al principio, promover el apoyo a la crianza en la primera infancia basada en la parentalidad positiva y fomentar los buenos cuidados en esta etapa de la vida. Pues de ello dependen las posibilidades de desarrollo y las oportunidades que tendrán las personas en las siguientes etapas de su vida. Bien, para realizar este diálogo contamos con tres personas muy importantes para nosotros. Enrique Arranz Feijo, que es catedrático de Psicología de la Familia en la Universidad del País Vasco, cuenta con una experiencia de más de 30 años como investigador y docente universitario y tiene un amplio abanico de aplicaciones, entre ellas, libros de difusión internacional y artículos en reconocidas revistas científicas. Es una persona de referencia a nivel nacional e internacional en el ámbito de la intervención psicoeducativa, la transición a la adultez, la detención de nexos entre medio ambiente, entorno psicosocial, desarrollo neurológico, salud mental e infancia y la valoración del contexto familiar. Y es la persona que nos está acompañando, junto a la investigadora Flor Barreto, en el diseño e implementación del modelo de intervención en primera infancia, criando en equipo. Bienvenido, Enrique. Muchas gracias. Silvina Monteros Ovelar es licenciada en Psicología y doctora en Antropología Social, profesora de la Facultad de Trabajo Social en la Universidad de Granada e investigadora. Desde 2007 es coordinadora del equipo de investigación de estudios y cooperación para el desarrollo ESCODE. Ha sido la persona que ha desarrollado el análisis cualitativo del boletín y actualmente colabora en el proyecto Mirada Intercultural de la Crianza y de los Derechos de la Infancia en Contextos Migratorios. Bienvenida, Silvina. Lorenzo Pérez Sarrio es trabajador social, especialista en infancia y juventud en riesgo social por la Universidad de Alicante y máster en intervención y terapia familiar por la Universidad Miguel Hernández. Desde 2010 ejerce su labor profesional en Cruz Roja Española y actualmente es técnico provincial del área de infancia y familia del programa de infancia en dificultad en la provincia de Alicante. Desarrolla fundamentalmente labores de desarrollo, coordinación y ejecución de proyectos de intervención con familias en situación de vulnerabilidad, dirigidos al fortalecimiento de las habilidades parentales en las familias en situación de vulnerabilidad. Les decía al principio que son tres personas muy importantes para nosotros porque nos apoyan, nos dan el marco conceptual, nos dirigen en la metodología, nos ayudan a saber qué piensan las personas con las que trabajamos y luego realizan este trabajo en el terreno. Así que muchas gracias a los tres porque yo creo que nos va a dar una misión muy importante y complementaria a este diálogo. Una cosa que he olvidado comentar al principio es que todos los participantes pueden realizar sus preguntas y aportaciones a través del chat y que las abordaremos al final en la última parte del acto. Bien, yo me callo ya porque es importante empezar este diálogo y vamos a comenzar con Enrique. Su presentación hará referencia a los retos de la crianza en contextos de vulnerabilidad, los mecanismos de preservación presentes en la familia y el modelo Criando en Equipo como estrategia para potenciar las competencias parentales. Enrique, cuando quieras. 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 Buenos días, muchas gracias. Es un placer encontrarme otra vez en un entorno tan amable y tan receptivo para nosotros de Cruz Roja. Mis saludos a mis compañeros ponentes, a Estrella, a Carlos, a Adriana, a Catalina Alcaraz y a todas las personas con las que trabajamos en el día a día. Bueno, el objetivo de mi ponencia es reflexionar en un principio sobre la intervención psicoeducativa desde el punto de vista de la parentalidad positiva con familias vulnerables. Me queda la tranquilidad de que este archivo que yo voy a utilizar ya está disponible en Cruz Roja como documentación fundamental del equipo. Entonces eso me permitirá moverme a través del archivo y añadirle o valorar algunas reflexiones sobre el tema de la parentalidad positiva en contextos de vulnerabilidad. Bueno, en un principio, si nos situamos en nuestro modelo teórico de la parentalidad, que como ven en el esquema tiene a la izquierda lo que llamamos dimensiones de la parentalidad. Una es el buen trato, otra es la promoción del desarrollo, otra es la ecología potenciadora de la parentalidad. Y a la izquierda tenemos como dimensión absolutamente transversal la estructura. La estructura se refiere a la presencia en el entorno familiar, en el contexto familiar, de rutinas interactivas positivas, de rutinas interactivas estables que aportan seguridad y que afectan a muchísimas áreas del desarrollo. En este planteamiento inicial de la ponencia me gustaría que se fijen fundamentalmente en la dimensión situada en el centro donde pone promoción del desarrollo, que ahí se refleja lo que sería la situación ideal de promoción del desarrollo desde el contexto familiar. Para que se produzca esa estimulación de alta calidad y para que madres y padres o cuidadoras y cuidadores dispongan de un perfil de potenciación del desarrollo, tanto la dimensión de arriba, el buen trato, como la de abajo, debieran estar, digamos, en óptimo funcionamiento. ¿Qué significa? Si miramos arriba, si no hay una promoción de vínculos seguros, la promoción del desarrollo se va a resentir. La calidad de la promoción. Si tenemos una situación de estrés y de conflicto, el estrés, como ya hemos comentado, como respuesta natural a situación sociodemográfica de riesgo, si tenemos, digamos, alteraciones en las dos zonas, la de arriba y la de abajo, la promoción del desarrollo se va a resentir. Y esa sería un poco la síntesis fundamental. Hay una ecología en la que va a ser potenciadora de la crianza o no. Y hay una condición básica de buen trato, basada en el apego y en la promoción de la resiliencia a través de la frustración óptima, que son, digamos, condiciones necesarias para que haya una adecuada promoción del desarrollo. Al iniciar la doctora Barreto y yo la reflexión sobre el encargo que nos realizó Cruz Roja para hacer una intervención psicoeducativa en esta etapa entre 0 y 6 años, lo lógico es consultar un poco la literatura científica disponible. Nuestra primera referencia en este ámbito, y ya la conocíamos de hace tiempo, es el programa de UNICEF, Care for Child Development, que nos resultó especialmente novedoso porque le añade un plus, hasta ahora, digamos, que tenemos no muy desarrollado, a los programas de intervención con familias vulnerables y familias en riesgo, le añade un plus psicoeducativo a la cobertura asistencial y sanitaria. Hasta el punto de que en este programa está diseñada una intervención psicoeducativa, incluso para niñas y niños en campos de refugiados que están en situación de hospitalización. Y hay un esfuerzo psicoeducativo y una estructura muy bien diseñada para que los cerebros de esas niñas y de esos niños no se queden sin la estimulación social suficiente. Es decir, el cerebro necesita nutrientes a través de la dieta, por eso es tan importante la leche materna y por eso es importante que el cerebro reciba todo tipo de nutrientes, ácidos grasos, glucosa, etcétera, pero el nutriente para el desarrollo psicológico es el contacto social. Es decir, el oxígeno, el nutriente para un correcto desarrollo psicológico es un contacto social potenciador del desarrollo. Partiendo de este precedente, pues seguimos realizando una búsqueda de literatura. Entonces, aparecen como variables centrales y como competencias esenciales a trabajar el afrontamiento del estrés por parte de las familias y el aumento de su autoeficacia parental. El estrés es un objetivo fundamental. En cierto modo, en esta diapositiva del documento que dejo, que es del Center of the Developing Child de la Harvard University, se pueden consultar diversos materiales en castellano sobre la influencia del estrés en el desarrollo psicológico temprano. ¿Qué estamos observando en estos, con los avances científicos recientes? Que la situación de estrés es inhibidora de las conexiones sinápticas. Por lo tanto, es una situación de poca facilitación de aprendizaje de cosas nuevas. El estrés reduce la cantidad y la calidad de las conexiones sinápticas. Inhibe la calidad interactiva familiar. Es obvio que la familia es un sistema donde se puede producir o no calidad interactiva. Además, como sabemos, el estrés sostenido en niñas y niños tiene un efecto inmunodepresor que los hace todavía más vulnerables. Si a esto le añadimos la situación reciente del COVID como elemento estresante añadido, pueden llegar casos de familias con situaciones realmente dramáticas. Otro elemento fundamental es que la salud mental de madres o cuidadores, la investigación demuestra que modera el efecto del estrés sobre la calidad interactiva. Lo que observamos a nivel de intervención es que hay unas claras propuestas de intervención, sobre todo en las sesiones de grupo, de trabajo de relajación, de trabajo de respiración, antes de afrontar las sesiones formativas. Esto está claramente presente en la literatura. La utilización de recursos de relajación y un objetivo fundamental que es nuestra cuarta estructura, nuestra cuarta dimensión de las dimensiones de la parentalidad, que es la instauración de rutinas y rituales. Las rutinas, evidentemente, como todo profesional conoce, conducen a la consolidación de un apego seguro, pero a mucho más. Es decir, las rutinas son positivas para desarrollar un sentimiento de seguridad, pero también para repetir procesos de aprendizaje, para potenciar el desarrollo cognitivo de niñas y niñas. En este periodo en el cual el crecimiento cerebral es espectacular, las conexiones múltiples que se hacen para que esa red impresionante, que es la inteligencia, funcione adecuadamente. Hay unos parámetros clave en la intervención con familias vulnerables, según la literatura, que es la bondad de ajuste, la sincronía, esta es una cuestión fundamental, entre las competencias parentales y la edad de los niños. Nosotros, en el diseño de nuestro programa, hemos puesto un gran énfasis en lograr una sincronía entre aquello que madres y padres, a través del juego, hacen en el día a día y de otras actividades, y en nivel de desarrollo infantil. Con esto quiero decir que a un bebé de 15 días no se le puede estimular con actividades de promoción simbólica, pero a un bebé de 12 meses sí. A un bebé de 15 meses no le puedes introducir actividades en relación con la teoría de la mente, pero a una niña de 5 años sí puedes. Es decir, el ajuste, la sincronía entre las competencias parentales promovidas y la edad ha sido para nosotros un objetivo fundamental. Vemos también que el trabajo con familias vulnerables, a nivel de la intervención directa, requiere una intervención multicontextual y una intervención que sea a la vez grupal, que combine la metodología grupal con la individual. ¿Qué significa multicontextual? Que en contextos fuera de lo que es el trabajo estricto de grupo, es muy importante que haya un apoyo mínimo, siempre estamos pidiendo trabajo a los educadores, a las educadoras, tiene que haber un apoyo en paralelo, una implicación de la escuela, un programa de parentalidad positiva que tiene un enfoque de coeducación, que utiliza la escuela como un recurso colateral, que es más potente. Por otra parte, la combinación del trabajo grupal con el trabajo individual. Es decir, nuestro enfoque fundamental es constructivista, pero el enfoque individual simultáneo al grupal permite utilizar recursos ya más cercanos al ámbito neoconductual o al ámbito del modelaje a través del aprendizaje vicario. Nuestra propuesta está fundamentada en la metodología experiencial constructivista, luego veremos un mapa completo de toda la propuesta, y pensamos que se debe implementar en escenarios interactivos formales, como es el grupo, y también informales, y por supuesto adaptándose a la diversidad estructural y cultural de las familias. Porque ahí pueden aparecer variaciones importantes, pero también es clave pensar que hay muchas claves de la crianza humana, como la necesidad de rutinas y la gestión adecuada de los afectos, la activación de la exploración a través del apego seguro, que son en cierto modo claramente transculturales. En el documento que les dejo, pues hay algunos modelos sobre la influencia del estrés en la calidad interactiva familiar, que algunos proceden de investigaciones nuestras, otros son diferentes, y hoy ponemos especial interés en presentar un estudio reciente del 2019. Al preparar esta ponencia, buscamos algo específico que pusiera en relación la adversidad temprana en el desarrollo infantil y el efecto que la parentalidad positiva, las prácticas de parentalidad positiva pudieran tener. Es un trabajo de calidad metodológica en la medida que es un estudio longitudinal, siguiendo la misma muestra a través del tiempo y con unos resultados estadísticamente significativos. En una muestra muy amplia de 30.000 niños y niñas en Estados Unidos entre 0 y 5 años, se encontró, y esto me recuerda a los datos que nos ha comentado Estrella en la presentación, se encontró que un tercio de estas niñas y niños habían bebido al menos una experiencia adversa en este periodo. ¿Qué es lo que se ha comentado en este periodo de tiempo? Pobreza, situaciones de divorcio conflictivo, porque hay divorcios que no lo son, problemas de salud mental, de cuidadores y cuidadoras, y, indudablemente, la adversidad se relaciona con déficit en el desarrollo socioemocional y con retrasos en el desarrollo general. Yo muchas veces les digo a mis alumnos un titular de... que yo... es un titular propio, pero que tiene un poco sonido de un divulgador que hemos utilizado mucho en las facultades de psicología, que es Eduard Tumset. Y les digo que el ser humano está genéticamente programado para que le traten bien, para que se potencie su desarrollo. Si eso ocurre, el ser humano se humaniza. El sapiens sapiens aparece, pero muchas veces no aparece. No todo el mundo, no todas las personas tienen las oportunidades para humanizarse en el amplio sentido de la palabra. Bueno, lo que observamos en este estudio es que las prácticas de crianza bajo el enfoque de la parentalidad positiva muestran un claro efecto protector y amortiguador del impacto negativo de las experiencias traumáticas. Aquellas niñas y niños que tuvieron unas rutinas interactivas de calidad, de parentalidad positiva, tuvieron mejor rendimiento y mejores medidas en la evaluación del desarrollo. Que, por cierto, se llevó a cabo con un instrumento que es el ASQ3, que está resultando bastante potente y que precisamente lo estamos utilizando en la evaluación del impacto del programa Criando en Equipo en Cruz Roja. El dato más significativo del estudio es que se encontró que la ausencia de las prácticas de parentalidad positiva, el hecho de que no existieran, equivalía, funcionalmente, a haber experimentado cuatro más unidades de experiencias adversas y, por lo tanto, impactando negativamente en el neurodesarrollo y en el desarrollo posterior. En definitiva, ¿qué son rutinas interactivas de calidad? En este estudio, en concreto, lo que se evaluó fue lo que les he puesto el asterisco y abajo la explicación, rutinas cuyo objetivo de mínimos sería que estuvieran presentes y, de hecho, en algunas familias de estas vulnerables estaban. ¿Qué es parentalidad positiva en adversidad? Las propias rutinas nos identifican objetivos de mínimos en trabajo con familias vulnerables. Leerles un cuento, contarles historias, jugar con un igual, salir con la familia, comidas familiares, visionado familiar de la televisión, dos horas diarias o menos. Realmente nos da una pista clara de lo que es parentalidad positiva en contextos de adversidad. Y, finalmente, les voy a presentar el mapa completo de las competencias parentales que nosotros hemos propuesto para el trabajo con Cruz Roja y el mapa final de nuestras competencias que aparece en las cinco sesiones de trabajo. Como ven, en la sesión una nos centramos trabajando con metodología constructivista en la promoción del apego seguro y en la práctica de la frustración óptima. En la sesión dos, siguiendo esa lógica, esa importancia que le hemos dado a la sincronía entre las competencias parentales y el desarrollo, hemos dividido en tres bloques de edad para empoderar y habilitar a las familias en la promoción adecuada del desarrollo. Como pueden ver, en el periodo entre cero y dos años nos centramos en la comunicación sincrónica, interacciones precoces, etc. Y, sin embargo, en cinco o seis años entramos en temas como funciones ejecutivas y teoría de la mente, porque es lo que procede en esa etapa. En la sesión tres, abordamos claramente la promoción del desarrollo socioemocional, centrándonos en uno de los objetivos fundamentales de promoción del desarrollo desde la parentalidad positiva, que es la autorregulación, que es una cuestión esencial, es un objetivo fundamental del desarrollo. En la sesión cuatro trabajamos sobre la ecología potenciadora de la parentalidad, frecuencia y exposición al conflicto, relaciones entre el mano, redes de apoyo social, todos, digamos, los nutrientes sociales, que hoy en día, obviamente, ya es ineludible, como todo el mundo sabe, incluir la regulación del entorno digital, valorar la calidad del entorno físico, etc. Y en la sesión cinco pues hacemos una recapitulación, identificamos las competencias transversales, por eso aparecen, digamos, los objetivos fundamentales, que es el afrontamiento adecuado del estrés, la autoeficacia parental, la corresponsabilidad que atraviesa el programa se llama Criando en Equipo, en la medida de lo posible pretende desfeminizar en el mejor sentido la palabra la crianza, crear equipos de crianza, el establecimiento de rutinas, la consideración de la diversidad familiar, etc. Bueno, en un principio yo concluyo con esto mi ponencia y quedo a disposición de la continuación del acto. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Enrique, por su ponencia, sus aportaciones y por ser tan riguroso con el tiempo. Iba a ser benévola, pero le agradezco que se haya sujeto al tiempo porque luego vamos a tener la oportunidad de abordar en el diálogo alguna cuestión más. Bien, ahora tenemos la presentación de Silvina que hará una lectura social y reflexiva sobre los datos expuestos en el boletín sobre vulnerabilidad, la crianza en la primera infancia y analiza desde una perspectiva intercultural el impacto del contexto migratorio en las experiencias de crianza. Cuando quieras, Silvina. ¡Gracias! ¡Gracias! Hola, buenos días. Muchas gracias, Estrella, por la presentación y por la invitación por parte de Cruz Roja para participar en este webinar y también saludo a mis compañeros que me acompañan en esta mesa. Bueno, como ya ha comentado Estrella, yo voy a hacer referencia a datos que han salido en el estudio que soporta el boletín número 22 que ha publicado Cruz Roja Española y en la cual hemos participado contribuyendo con una metodología cualitativa desarrollada a través de grupos focales con familias usuarias de los proyectos de Cruz Roja y que tienen niños y niñas pequeñas entre 0 y 6 años. Es decir, que me voy a centrar más en una parte cualitativa porque, como ya sabéis, el día 25 presentó Cruz Roja el boletín y los resultados más cuantitativos y esto sería como para reforzar y completar los datos en torno al contexto estructural que de alguna manera impregna las relaciones intrafamiliares y que también hace que en algunos casos se vuelvan complicadas y complejas. Y dentro de este contexto de vulnerabilidad voy a hacer especial referencia en algunos de los datos a la situación de las familias migrantes porque han sido preponderantes en este estudio. Bueno, como sabéis, el estudio cualitativo implicó mil personas y en el estudio cuantitativo y en el cualitativo participaron 53 personas en los grupos focales. Luego se hicieron también grupos focales con personal técnico de Cruz Roja que atiende a estas familias y de estas 53 personas que participaron solo pudimos se pudieron convocar dos hombres si bien se invitó a todas las personas atendidas que se convocaron para los grupos focales pero solo participaron finalmente dos hombres con lo cual la perspectiva que tenemos está claramente con respecto al género centrada en la opinión de las mujeres. Dentro de este colectivo de este grupo participaron 21 personas españolas y 32 mujeres extranjeras en su mayoría. Como veis también la diversidad en cuanto a las procedencias de las mujeres extranjeras o migrantes fue muy grande de Marruecos Cabo Verde Senegal Gana Argelia El Salvador Colombia Honduras Nicaragua República Dominicana Bolivia o Ecuador. 27 de estas mujeres que participaron tenían entre uno y dos hijos y 26 más de tres hijos. Es decir que lo que estamos viendo que en la muestra cualitativa hay una preponderancia de familias migrantes y mayoritariamente mujeres y también tenemos un porcentaje alto de familias numerosas lo cual en relación a los datos demográficos que presenta España las familias en situación de vulnerabilidad que son atendidas por Cruz Roja entre ellas prevalecen las familias numerosas cuando los datos demográficos en España nos demuestran que las familias numerosas van disminuyendo paulatinamente e incluso ya son un porcentaje pequeño de la población de hogares que hay en España y los porcentajes de hogares que suben y aumentan desde el punto de vista demográfico son las que tienen un solo hijo o dos hijos o hijas por tanto tenemos que entre familias vulnerables encontramos un perfil de familias migrantes y otro de familias numerosas ¿cuál es el contexto de vulnerabilidad de estas familias? Bueno lo principal que debemos destacar dentro de la metodología cualitativa solemos dejar que las familias sean o las personas participantes digan qué es lo que más les preocupa porque eso nos lleva a considerar cuáles son sus principales dificultades y en primer lugar lo que aparece es esta relación precaria que tienen con el mercado laboral aquí en cada una de las diapositivas he ido poniendo verbatims citas textuales de las personas participantes en los grupos focales que no me va a dar tiempo de leer pero bueno he dejado en cada diapositiva una por si las queréis seguir y porque ilustran muy bien lo que voy a ir diciendo en cada una de ellas lo que tenemos es que obviamente antes de la pandemia ya se trataba de personas que tenían una relación precaria con el mercado laboral estaban insertas en sectores laborales de intensidad en términos de jornada precariedad temporalidad parcialidad informalidad bajos salarios y en algunos casos trabajo en la economía sumergida en la mayoría de los casos se trataba de personas mujeres concretamente que se insertan en la agricultura de temporada la pesca y la ganadería hostelería limpieza empleo de hogar y de cuidados muchas de ellas habían hecho referencia a la discriminación en otros sectores fuera de estos altamente precarizados e intensivos y esa discriminación había tenido que ver con la procedencia la religión o el perfil étnico y también hay una discriminación relacionada con la descualificación laboral debida al no reconocimiento de las titulaciones en origen que afecta directamente a las mujeres migrantes que tienen una titulación de origen traída de sus países de origen y por supuesto la gran mayoría se encontraba en una situación de desempleo cuando se llevaron a cabo los grupos focales porque estábamos viviendo justo en la etapa de las fases sucesivas después del confinamiento y con muchas dificultades para poder reintegrarse al mercado laboral las que habían estado trabajando antes también hemos encontrado casos de personas que tenían un expediente de regulación de empleo que implicaba una reducción considerable de sus salarios debido a la parcialidad de la temporalidad anterior a la pandemia y además esto les creaba una situación de paralización porque con un expediente de regulación de empleo no podían buscar trabajo y no podían buscar trabajo tampoco en la situación de pandemia con lo cual tenían que subsistir con estos muy bajos ingresos frutos de los ERTE se produjeron despidos a causa de la pandemia en algunos casos por temor a los contagios es decir por ejemplo mujeres contratadas en el empleo de hogar por horas que habían sido despedidas por temor a los contagios y a que tuvieran que venir a limpiar en el hogar o a cuidar a una persona o también disminución de la jornada laboral y por lo tanto reducción de los salarios por dar positivos aquí el ejemplo que os traigo es precisamente de una mujer migrante que trabaja como educadora en un centro de menores y por dar positivo durante la pandemia se le redujo el salario de los días que no se presentó a trabajar y además en este caso siendo una mujer una madre sola además también hemos detectado que se habían ofrecido empleos en régimen de pernoctación es decir por temor a los contagios en el ámbito de los cuidados se le pidió a muchas mujeres que se quedaran como internas en el cuidado de una persona en determinado hogar y esto por supuesto era sumamente problemático en el caso de las madres también esto ha sucedido en el caso de la agricultura que se les ha ofrecido quedarse en los cortijos preparados por los propietarios de de las por esta situación aún así ha habido casos que han aceptado debido a los déficits económicos con los que tenían las condiciones habitacionales fueron muy deficitarias ya lo dice el informe en la parte cuantitativa pero en la parte cualitativa podemos ver que esto tiene que ver con un aumento considerable del precio del alquiler sobre todo en periodo de pandemia y después con desconfinamiento y esto por supuesto obliga a las familias a buscar estrategias que tienen que ver con alquilar viviendas con una calidad habitacional muy deficitaria aparecen muchas viviendas con humedades con escasa ventilación con rotura de puertas y ventanas lo cual es problemático en periodos de invierno hay impagos y retrasos que hacen tener una relación conflictiva con los propietarios y por lo tanto debido a esta relación no se pueden negociar los precios del alquiler ni tampoco pedir que arreglen los propietarios esas roturas con lo cual subsisten durante mucho tiempo con esta calidad habitacional deficitaria por supuesto pobreza energética que se ha visto en este boletín pero también se viene viene apareciendo en otros boletines de Cruz Roja española uno específico que se ha hecho sobre este tema y que se ha agravado con la pandemia y que significa grandes dificultades para hacer frente al abono de los servicios de electricidad de agua y sobre todo de climatización existe el bono social eléctrico pero tiene enormes limitaciones y nos han manifestado que esas limitaciones tienen que ver precisamente porque por las condiciones deficitarias de la vivienda por no tener un contrato formal o por estar alquilando habitaciones y además mucha gente no sabe de la existencia de estos bonos y además los bonos tampoco cubren la totalidad de la factura sino alguno de sus elementos por tanto una estrategia suele ser alquilar habitaciones en las cuales se vive un hacinamiento la falta de intimidad falta de espacios en los que puedan desenvolverse cada uno de los miembros de la familia o de la unidad convivencial esto trae aparejado tensiones y conflictos y un alto nivel de estrés en las madres para procurar que sus hijos estén tranquilos y no salgan de la habitación y no molesten a las personas que viven en las otras habitaciones lo cual le genera una enorme carga emocional y que esta situación por supuesto se ha agravado exponencialmente durante el confinamiento ya Enrique nos hacía referencia al estrés y como el estrés y el estrés crónico puede influir en las pautas de crianza hay muchas barreras de acceso a la vivienda social son escasas la burocracia es intrincada y hay desconocimiento y por supuesto las personas o familias de procedencia migrante que no tienen que están en situación de irregularidad administrativa no pueden acceder ni al bono social ni a los alquileres formales ni a la por supuesto menos a la vivienda de protección oficial por tanto ocurren desahucios o su notificación formal que genera todavía un estrés añadido hay una amplia intrincada normativa de protección frente a los desahucios que precisamente se mejoró durante el estado de alarma como una de las medidas de protección hacia las familias pero estas medidas fueron de difícil acceso para las familias debido a la caducidad de los plazos los plazos eran demasiado cortos a las dificultades idiomáticas que tienen familias migrantes que no comprenden la normativa y el entorno o también volvemos al caso de familias con irregularidad administrativa que no pueden acceder a estas medidas de protección frente a los desahucios esto genera entre otras cuestiones familias que son desahuciadas y que como estrategia pasan a ocupar viviendas sin servicios de agua y electricidad lo cual plantea condiciones preocupantes para los niños y las niñas y hemos tenido casos de esto en cuanto a la alimentación bueno hemos tomado como referencia un planteamiento que nos ha parecido muy interesante de la FAO en el cual pues en un continuo que va desde una inseguridad alimentaria leve a una grave hay distintos grados podemos decir que las familias participantes dentro de estos grados se encontraban en la mayoría en una incertidumbre acerca de la capacidad de obtener alimentos esto quiere decir que no es que no tuvieran alimentos pero hay una gran incertidumbre que genera estrés y que genera carga emocional lo que redunda en una disminución en la calidad y la variedad de los alimentos aparece mucho como los alimentos se basan en un exceso de hidratos de carbono azúcares y grasas saturadas y un déficit en proteínas y vitaminas la mayoría de las familias era usuaria puntual intermitente o continua de los bancos de alimentos otra gran preocupación de las familias es la vestimenta la vestimenta cumple una función climática pero no solamente sino que cumple también una importante función social de identidad de construcción de género para la sociabilidad para la integración social la jerarquía y cuando no puede ser un elemento de discriminación y esto es problemático para las familias que tienen carencias y entre ellas las familias migrantes hay una gran preocupación por las familias por que sus niños sus niñas vayan aseados y bien vestidos al colegio y esto está relacionado con la integración escolar porque es un espacio es uno de los espacios privilegiados de integración los niños las niñas tienen un crecimiento acelerado hay una necesidad de reponer la ropa de manera constante y por tanto la principal estrategia de estas familias para hacer frente a estas necesidades es comprar ropa usada o en mercadillos pasar ropa de unos hermanos a otros o las donaciones de asociaciones que pueden brindarle pero esto supone utilizar ropa que ya tiene un desgaste hay una cuestión de estética y nuevamente de identidad y de pautas de género que no pueden seguir estos niños y estas niñas en su sociabilidad en la escuela y por lo tanto pueden ser señalados y discriminados y esto preocupa a las madres y a los padres sobre todo a las madres por supuesto la mayor problemática es conseguir los pantalones y las zapatillas porque son difíciles de reutilizar otra otra gran preocupación ha sido sobre todo durante la pandemia la brecha digital porque como sabemos las tecnologías pasaron a ser imprescindibles y para los niños y las niñas fue su conexión principal con el sistema educativo muchas de las familias no tenían teléfono fijo ni fibra óptica precisamente por los déficits que hemos comentado de las viviendas la mayoría sí tiene dispositivos móviles pero no están preparados estos dispositivos para actividades educativas y esto ha generado una brecha digital en los niños y niñas durante la pandemia que ha traído consecuencias en el rendimiento escolar y que por supuesto ha marcado diferencias por clase social esto también ha generado en el interior de los hogares conflictos por el uso de los dispositivos para las diversas actividades y algo que también preocupa a las familias y que se ha vuelto una práctica muy extendida durante la pandemia ha sido una alta exposición de los niños y las niñas dispositivos móviles a la televisión durante la pandemia por el agotamiento de las madres por intentar mantenerles calmados cuando por ejemplo en familias que han vivido en habitaciones precisamente para que no salgan de las habitaciones con la imposibilidad de salir a la calle para que los niños o las niñas pudieran entretenerse y esto por supuesto ha traído aparejadas problemáticas en el uso de las TID como han sido un abuso en el tiempo la hiperactividad conflictos intrafamiliares falta de atención y concentración en otras actividades sedentarismo obesidad y contenidos apropiados para los menores que ahora está siendo un problema para las familias controlar esta situación por tanto este es el contexto que podemos así describir de una forma muy rápida pero que como influye este contexto estructural en las condiciones de vulnerabilidad de las familias bueno primero lo que tenemos que decir es que la crianza se da en el marco de relaciones de género intergeneracionales pero también de clase social y de estatus económico jurídico es decir que ese contexto estructural influye en las pautas de crianza en las creencias sobre crianza y en las prácticas sobre crianza en contextos de carencia material el cuidado de hijos y hijas puede verse supeditado a la preocupación por cubrir necesidades básicas en primer lugar ocupa y preocupa padres y madres brindar un hogar a sus hijos es decir cubrir esas necesidades de vivienda que ya hemos comentado asegurar que tengan una educación formal cubrir sus necesidades de alimentación vestimenta útiles escolares y angustia la cuestión laboral y esto es lo que más aparece la crianza sí gracias la crianza en su dimensión normativa y cultural aparece en un segundo plano y está más relacionada con los hijos adolescentes cuando se trata de criar a niños y niñas pequeñas la mirada paterna y paterna está enfocada en su desarrollo biológico de manera preponderante es decir se presta más atención a la alimentación a que estén bien cuidados pero menos a las cuestiones de emocionalidad de la crianza y esto hace que también aceleren determinados procesos como por ejemplo puede ser el quitar la leche materna o los pañales antes de tiempo porque necesitan que sus niños y sus niñas estén por ejemplo en la escuela antes de tiempo después de las necesidades materiales del hogar destacan las preocupaciones de la salud y la educación formal de los hijos es decir que en definitiva todo lo que tiene que ver con la emocionalidad queda un poco relegado a estas imperiosas necesidades también vemos una problemática con respecto a la educación se entiende pero ya no solo desde la familia sino también desde el sistema educativo que la educación para la formación se hace en la escuela y que la escuela no tiene nada que ver con la educación emocional de los niños y las niñas porque eso es una tarea de los padres y las madres es decir que se privatiza la educación emocional y se relega al ámbito del hogar cuando en el ámbito del hogar los niños y las niñas no tienen contacto con otros niños y niñas sino que su ámbito de contacto y socialización es en la escuela por eso consideramos que es muy importante como ya también ha dicho Enrique la relación entre escuela y familias y que aquí parece haber un corte entre las familias y en la escuela en cuanto a la educación que incluye todo la afectividad el comportamiento y también la formación también encontramos en las pautas de crianza están muy influenciadas por las dificultades de conciliación de la vida laboral y familiar que afecta a muchas mujeres en general pero a mujeres migrantes en particular porque trabajan en labores intensivas como el cuidado o el empleo del hogar además estas familias tienen dificultades para acceder aquellos programas que pueden ayudarles a la conciliación como pueden ser el aula matinal la educación y escolarización de 0 a 3 años las actividades extraescolares que se dan en la escuela o el comedor escolar porque estas son todas medidas o servicios que están privatizados y que deben pagar están subvencionados pero para que se subvencionen estos servicios las familias los progenitores tienen que estar trabajando formalmente y ya hemos dicho que esto es problemático en el caso de estas familias con carencias porque no pueden demostrar que están trabajando o sus trabajos son precarios o hay uno de los progenitores que no está trabajando y por tanto no se le da el acceso o la plaza a estos servicios extraescolares entonces esto dificulta que las madres sobre todo puedan encontrar un empleo que les pueda permitir conciliar y por supuesto ya el caso de las familias monoparentales de madre es el caso con más dificultades en este sentido y para ir terminando claro hay un problema de dedicación de tiempo a los niños y a las niñas las estrategias de regulación de los tiempos son diversas en función de las familias pero lo que vemos y lo que se observa es que en todas hay problemas para poner límites a los niños y a las niñas y para dedicarles tiempo y en este sentido necesitan ayuda y asesoramiento y apoyo tienen una debilidad de redes sociales desaparece el juego infantil en la calle y en la vida urbana y las niñas y los niños juegan poco o sea tienen pocos espacios de socialización y por tanto aquí donde también entra de nuevo la cuestión del uso de las tecnologías o del abuso de las tecnologías incluso en niños muy muy pequeños para jugar hay que relajarse diversión significa eso poder dedicar tiempo a otras cosas que nos ocupe nos ocupa la mente y nos preocupa pero las madres no tienen tiempo para jugar como nos dicen las madres no jugamos viven un estrés crónico y una gran carga emocional por todo esto que hace que no puedan dedicar tiempo a los niños y a las niñas y a jugar con ellos por esto se ha agravado durante el confinamiento y realmente es problemático poder seguir esas pautas de crianza positiva de las que venimos hablando y por supuesto en el caso de las madres migrantes o de las familias migrantes la crianza a distancia cuando han dejado a sus niños y niñas en sus países de origen es realmente una gran preocupación e implica que el apego durante esos primeros años puede no darse en relación a los progenitores y que se da con personas de la familia extensa bueno gracias se me ha acabado el tiempo luego dejamos para el debate algunas de estas cuestiones muchas gracias Silvina ahora toca el turno a Lorenzo y su presentación hace referencia al modelo de acompañamiento que desarrolla Cruz Roja con las familias en situación de vulnerabilidad social y los resultados de este trabajo basados en la detención de las capacidades parentales de las familias y su fortalecimiento cuando quieras Lorenzo y su fortalecimiento Hola, muy buenas, gracias. Bueno, ha sido súper interesante escuchar a los compañeros y es un placer estar aquí. Como decía Estrella, yo soy compañero de Curroja en la provincia de Alicante y un poco, bueno, pues vengo a contar cómo es, pues eso, pues cómo aplicamos, ¿no? Que diariamente trabajamos con ellas y que, bueno, es un poco el día a día, ¿no? De esa realidad que tanto vemos y que al final cuando ampliamos el foco, pues empezamos a ver todas esas fortalezas, ¿no? Que las familias ponen en práctica y esas situaciones de vulnerabilidad y dificultad que se dan en el día a día. La charla de hoy le he llamado Promoviendo contextos seguros de crianza ante la adversidad. Nosotros desde Curroja promovemos, pero estoy convencido que, bueno, convencido, lo veo, ¿no? Que las familias son realmente las que ponen ese empeño en lograr que a pesar de, pues estar, todo lo que decía Silvina, sin estar en desempleo, precariedad, toda la dificultad que tienen a su alrededor, sacan esa fuerza, pues para poder un poco lograr, ¿no? Que esos niños, ¿no? Esos niños que tienen a su cargo puedan desarrollarse de una forma positiva, ¿no? Y saludable. Bueno, un poco contar esto, ¿no? Que la intención de hoy con esta charla, para mi parte, es ampliar esa mirada, ver la mirada de un caso, vamos a ver un poquito el día a día de cómo trabajamos con una familia y, bueno, también quería decir que al final yo soy un compañero más, pero que hablo yo creo que en nombre de muchos compañeros y compañeras que estamos en Curroja trabajando. Quería empezar por aquí, hablando de la estrategia de infancia de Curroja que fue elaborada, aprobada en 2015 y que, bueno, pues es un instrumento, fue un instrumento integrador que ha pretendido definir el marco de actuación de la institución en este colectivo, ¿no? Digamos que Curroja, cuando hizo este artículo, este instrumento, situó a los niños en el centro de la intervención, ¿no? Pasamos a ponerlos, a mirarles a la cara, a tener en cuenta que muchas familias que veníamos atendiendo hasta ahora venían de la mano con niños o en el caso de las familias con niños en primera infancia con el carrito y que estos niños también estaban siendo afectados, ¿no? Las situaciones de vulnerabilidad que presentaban, ¿no? Y que merecían, ¿no? En todo caso, reconocer, ¿no? Esa situación y, bueno, pues al final desde un enfoque de derechos. Hablamos de que trabajamos con las familias porque debería ser el mejor lugar para que un niño se desarrolle y si hay buenos tratos, así es, ¿no? Entendemos que el apoyo a las familias es necesario porque gracias a ese apoyo conseguimos que los niños tengan sus derechos, ¿no? Reconocidos. Y, bueno, pues el objetivo general de esta estrategia de infancia es promover la calidad de vida infantil, movilizando a la sociedad en el reconocimiento de los derechos de los niños y de las niñas para favorecer un desarrollo que les permita alcanzar el mayor grado de bienestar y satisfacción. Hay diferentes objetivos específicos. Tenemos la parte de familia, que es la que vamos a entrar más hoy, pero, bueno, todo, aparte de la familia, la privación material, lo que decía Silvina, de toda la parte de ropa, la parte de alimentación, toda la parte que tiene que ver con las necesidades de... Pues al final eso está ahí, ¿no? Y digamos un poco casi, casi, es la necesidad que las familias más detectan, más ven cuando vienen a Curroja, ¿no? Realmente cuando vienen a Curroja es lo que más escuchamos, ¿no? No tengo parada de comer y al final detrás de eso tenemos todo ese estrés, esa ansiedad, ese agobio que contaba Enrique afecta de forma directa al desarrollo de la crianza. En cuanto al entorno también es importante, aparte de trabajar con las familias, también trabajamos con la promoción de los buenos tratos a toda la sociedad, ¿no? Trabajamos en red, trabajamos con los centros educativos, pensamos que, bueno, está demostrado que la crianza ocurre en una sociedad en la que hay más agentes, ¿no? Alrededor y que es necesario que ese entorno sea un entorno bien tratante. Escuela, en este caso hablamos de escuelas infantiles, la verdad es que los niños de 0 a 6 años hasta los 3 tenemos dificultades a veces, ¿no? Para que la madre pueda conciliar, pueda llevar al niño a la guardería porque no hay recursos públicos. Salud, por supuestísimo, toda la alimentación, todo lo que tiene que ver con los hábitos de salud tan importantes, ¿no? De 0 a 6 años porque es una etapa, bueno, pues es esencial para la vida. Y, por último, toda la parte de protección, riesgo, conflicto, trabajando codo con codo para promover entornos seguros y evitar las situaciones de riesgo que puedan darse en la infancia. Dentro de, como os decía, el objetivo específico de familia sería apoyar a las familias, especialmente a aquellas que presentan situaciones de vulnerabilidad en sus funciones de crianza y socialización a lo largo de su ciclo vital. Y trabajamos con dos ejes fundamentales, la promoción de los derechos de la infancia y de la adolescencia en el ámbito familiar y la promoción de las propias familias como contexto ganante de derechos de la infancia. Todo esto, todo lo que es la estrategia de infancia está incluida, ¿no? En la mirada, sería una mirada que tiene la organización y que a través de todo el marco de atención a las personas que pone en práctica, pues durante todo el proceso va ejecutando. En la parte de acogida, cuando llega la persona, la familia, llega a Cruz Roja, me parece importante hablar de la demanda, ¿no? De cómo, lo que os decía antes, muchas veces las demandas que realizan las familias tienen que ver con cosas materiales, alimentación, pañales. Y aquí ya empezamos un poco a trabajar con ellas, ¿no? Esa parte de ampliar la mirada y conseguir un poco ver, ¿no? Cómo esa situación afecta también más allá de lo material. Yo creo que en general, las familias, generalmente cualquier familia, ¿no? Ir a una escuela de familias o a un taller de crianza es un paso, es un paso que es valiente, ¿no? Porque yo creo que al final es reconocer que nadie es perfecto o que, bueno, pues al final aprender, ¿no? Seguir aprendiendo y esto, esto lo vemos en muchas familias que sí que cuando les proponemos la intervención más allá de lo material, pues suelen acogerlo muy bien. Y, bueno, ahí es un poco donde empieza un poco la parte de intervención. En la parte de valoración trabajamos los factores de riesgo, vulnerabilidad, analizamos dentro del PPI, pues no solamente, como os decíamos, la parte de material, sino qué cosas más allá pueden darse y que puede ser bueno trabajar con estas familias. La parte de desarrollo en plan de intervención es donde ya entramos de lleno en primera infancia, es el proyecto de Contra la Estrella y, bueno, y tenemos varias herramientas que últimamente Corroja ha implementado. Tenemos la valoración de convencias parentales que ha desarrollado la Universidad de Sevilla y que nos permite analizar, ¿no? Analizar de qué competencias son aquellas que están más fortalecidas y cuáles requieren un poquito más de promoción, ¿no? Para fortalecer en la unidad familiar. Creemos que la intervención, de esta manera, ya es una intervención basada en evidencia, ¿no? Ya no vamos con una orientación de qué creo, sino que tenemos un instrumento que nos permite conocer exactamente qué competencias parentales son las más necesarias para hacer intervención. Y luego, en cuanto a la intervención en sí, como decía Enrique, con su programa de Criando en Equipo, lo estamos poniendo en práctica, ¿no? Y trabajamos ya a nivel grupal, pues todas esas competencias tan necesarias para el desarrollo de la crianza. No solamente a nivel grupal, también, como contaba, trabajamos en nivel individual y también tenemos otras actuaciones para la promoción de la parentalidad positiva. El marco de atención a las personas termina con la evaluación y compromiso. Voy a entrar, voy a seguir por aquí. Vamos a hablar un poco de la parentalidad positiva que tanto ha salido hoy. Esta es nuestra mirada, ¿no? Nuestra mirada es este modelo en el cual, bueno, sería el comportamiento de los padres, ¿no? La definición, comportamiento de los padres fundamentado por el interés superior del niño, que cuida, desarrolla sus capacidades, no es violento y ofrece reconocimiento y orientación que incluyen el establecimiento de límites que permitan el pleno desarrollo del niño y la niña, ¿no? Esa es un poco nuestra mirada y lo que pretendemos fortalecer. Aparte, como contaban mis compañeros, es fundamental, es un amortiguador, este enfoque para prevenir, para que esa vulnerabilidad no se instaure dentro de esa relación y no acabe cristalizando, ¿no? Y no acabe siendo, podemos servir de freno, digamos, entre comillas, para que la transmisión intergeneracional de la vulnerabilidad, ¿no? Para que no se dé, no continúe. Bueno, trabajamos el contexto psicosocial, no solamente desde el programa de familia, sino todo lo que es Cruz Roja, el PPI que os contaba antes, el programa de intervención, trabajamos todo el contexto de la unidad familiar, todas aquellas necesidades que tienen que ver con la familia, trabajamos con las necesidades del niño especialmente también y las capacidades parentales, ¿no? La segunda parte de mi charla quería, como os decía antes, un poco aterrizar y ir a un ejemplo de cómo lo hacemos, ¿no? Cómo lo hacemos en el día a día, cómo promovemos esa seguridad en la crianza cuando hay contextos de adversidad. He traído una cita de Carlos Pitillas, pero bueno, realmente escuchando a Enrique o las compañeras realmente también me habré valido porque va un poco de la línea, ¿no? De lo que estamos hablando todo el tiempo. Bueno, voy a leerla. Es la exclusión, es mantenida por determinados procesos de interacción, tanto dentro de la familia como en su relación con su contexto e instituciones sociales. Y acaba cristalizando en un fenómeno interno relacionado con tres fracturas vitales básicas. El individuo se representa a sí mismo como carente de valía personal, al mundo como un lugar hostil y o a sí mismo como incapaz de modificar sus condiciones vitales favorablemente. He traído esta frase porque creo que es un poco lo que a mí me marca, ¿no? Es decir, la idea de que lo social impacta la relación y esa inseguridad que pueden vivir las familias, esas carencias que contaba Silvina, cómo pueden al final construir en el niño, en el bebé, unas gafas que le hagan sentir que el mundo es igual hostil, que no tiene capacidad para modificar, ¿no? Digamos que puede verse, es un momento en el que puede verse comprometida la capacidad de resiliencia de ese niño o al revés, ¿no? O a través de una intervención familiar a través de esa fortaleza que tienen las familias para cambiar esto, podemos poder conseguir poner un freno, un freno a la transmisión intergeneracional de la vulnerabilidad. El caso de Carolina. El caso de Carolina, bueno, Carolina es una joven, mamá de 19 años, trabajamos con ella hace unos poquitos meses, de origen colombiano, vino a España en 2019 y tenía planes de reencontrarse con su pareja. Él estaba trabajando aquí y la situación era mucho más estable y segura que la que Carolina encontraba en su país de origen. Sin embargo, el desempleo y la llegada de su hija Clara les llevó a separarse. Actualmente, él está viviendo en Francia, la relación de pareja ha finalizado, aunque Carolina nos indica que todavía siguen en contacto. Clara, de seis meses de edad, ha vivido los primeros meses de su vida en situación de pandemia, convirtiéndose en el único apoyo emocional para su madre. Los apoyos de la familia son escasos y el estado emocional de la mamá le dificulta realizar una mirada comprensiva hacia las necesidades de su hija. La función reflexiva, digamos, está comprometida. A pesar de ello, Carolina se muestra muy dispuesta a mejorar como madre, desea un futuro mejor para su hija que el que ya tuvo y cada día sigue buscando pequeños trabajos de limpieza que le permitan conciliar. Una de las cosas que le preocupa. Escuchando a Silvina y a Enrique, bueno, pues es un poco el aterrizar al máximo cómo esas dificultades impactan. Esta joven, mamá de 19 años, la inexperiencia del primer hijo, también ese desconocimiento de las necesidades evolutivas, estaba presente. He marcado la palabra joven para acordarme de que para mí es importante, no por ser joven, sino creo que hay que acercar mucho el lenguaje. Creo que la intervención tiene que ser una intervención que conecte y conseguir que los conocimientos complejos a veces de la crianza puedan interiorizarse. Yo creo que para mí es vital hablar el lenguaje de la familia, conseguir conectar con ese lenguaje para que los conocimientos y las capacidades se instauren en ellos. El desempleo, fundamental. El desempleo es una de las preocupaciones más grandes que tenía esta mamá. El desempleo, el no poder saber qué iba a darle comer mañana. Estamos hablando de una familia irregular, no tenía documentación y me contaba que con esto era muy difícil o imposible casi acceder a ese tipo de ayudas. A veces están ahí apoyando socialmente. Y bueno, la llegada de su hija Clara supone un estrés, supone criar. Es una situación que nos reactiva muchos miedos y al final supone un estrés añadido como hablaba Enrique y hablaba Silvina. También hago incidencia en los primeros meses de vida porque esta niña, su hija Clara, ha estado los primeros meses de su vida sin ver a nadie, con su madre solamente en una habitación viviendo en casa de una amiga. Y seis meses para un bebé no es igual que seis meses para un adulto. Al final estamos hablando de que es toda su vida donde se han visto mermadas las posibilidades de interacción, de estimulación. Es toda una serie de carencias que no se han podido ver desarrolladas completamente. Y también muy importante para mí es esto del apoyo emocional para su madre. Al final la familia no tiene tampoco ninguna red de apoyo aquí cercana. Sí que esta mamá habla con su madre en el país de origen, pero al final su hija es la que le da ese amor que me decía ella. Es una carga muy grande para un bebé. Ese rol en el que se convierte ese bebé en el único apoyo emocional para su madre. Y sobre todo al final me contaba ella que el bebé apenas lloraba, que no tenía las señales de este bebé, de esta niña. Estaban muy pequeñitas, demasiado. Yo creo que esta niña percibe que demasiado su madre tiene encima para que encima dar más faena. Los apoyos de la familia son escasos, no hay red de apoyo apenas. El estado emocional de la mamá está muy afectado. La verdad es que trabajamos mucho con ella y cuando todo esto tienes a tu alrededor es difícil mentalizar, es difícil tener esa función reflexiva en la cual puedas ver las conductas de tu hijo más allá de las conductas, poder un poco entender más allá, como que ver la mente del niño. Como decía, dispuesta a mejorar como madre esa energía que tiene esta mamá para poder salir, para poder venir a la Cruz Roja, para poder pedir ayuda, para poder moverse, para poder tramitar papeles, para ir a... Al final creo que es un tesoro. Porque esto sí que lo veo en muchas madres y muchos padres. Pero bueno, como decía Silvina, la mayoría de personas que atendemos que vienen a mi servicio son mujeres. No todas, sí que rajotan con hombres, pero la crianza todavía sigue muy, muy, muy asociada a la mujer. Pues esta madre, pues al final me normaliza eso, ¿no? Que quiere que su hija, tiene miedo a que su hija no pueda comer, a que no quiere que tenga este presente y que todo lo que quiere hacer y quiere mejorar es para conseguirle a ella una mejor oportunidad de vida. Y esto creo que es el tesoro. Desde aquí nace nuestra intervención, desde aquí apoyamos, sostenemos, para que esto se lleve a cabo. Y por último, los pequeños trabajos de limpieza, pues al final es lo que ha salido también antes, el tema de la dificultad de conciliar. ¿Dónde dejo el niño? ¿Con quién la dejo? Me decía que eran trabajos de limpieza en hogares, ¿no? Y que en economía sumergida, y que tenía que comentar siempre que iba con la bebé, que a veces no le gustaba, ¿no? Una dificultad, una situación que es difícil. Desde Curroja, realizamos ese plan de intervención familiar, trabajamos a nivel grupal con esta madre, trazamos una red de apoyo con otras madres, facilitamos que entre ellas también se genere una dinámica más informal, creemos que es importantísimo esto. Hablamos de esa educación psicoeducativa, cómo se desarrolla el niño, esa información básica, y damos seguridad. Aquí he marcado cadenas de seguridad, porque un poco yo creo que la idea también es darle a ella seguridad para que ella pueda darle seguridad a su hija, ¿no? Establecer una relación segura, nosotros con esta mamá, para que ella pueda sentirse un poquito más segura a la hora de dársela a su hija. ¿Qué más? Vale, pues bueno, voy a terminar con la última diapositiva de Winnicott, que es, no basta con que un niño nazca, hay que traerlo al mundo. Sí, ya sé lo que iba a decir antes, iba a decir que para nosotros también es muy importante, yo creo que desde Curroja hacemos una función de sostén, ¿no? Winnicott también hablaba del sostén, del entorno de sostenimiento. A veces es ese acompañamiento de aquí estamos, ¿no? Es una situación en la que es aquí estamos, te escuchamos, te vamos acompañando, orientando a otra información, no estás sola. Y esto cala, esto cala porque ya no es un sentimiento de soledad en el mundo, sino que tengo un lugar seguro, alguien que me va a reconocer, va a ver cómo estoy viviendo, ¿no? Y que me va a poder apoyar en el momento que lo necesite. Y esto ayuda mucho a la hora de criar, ¿no? Bueno, pues nada, esto es lo que quería contaros. Muchas gracias. Muchas gracias, Lorenzo. Nos quedamos con esta frase, no basta con que un niño nazca, hay que traerlo al mundo. Creo que es importante desde todos los agentes que nos preocupa y que nos ocupa estas cuestiones podamos contribuir y colaborar a esa función de parentalidad positiva que es, por supuesto, responsabilidad de los padres y de las madres, pero también de toda la sociedad. Vamos a empezar un diálogo. Yo puedo hacer unas preguntas, también pueden cruzarse preguntas entre ustedes o entre vosotros, pero estamos a la espera de que haya preguntas de los participantes. Mientras tanto, os voy preguntando. Sé que ha salido en las tres intervenciones y quizá me repito, pero ahora lo que os pediría a lo mejor es concreción y de una forma muy resumida que me digáis cómo se manifiesta la vulnerabilidad social en las funciones de crianza y qué consecuencias tiene para el desarrollo de los niños y de las niñas. A modo de resumen, porque sé que lo habéis tocado. Enrique. O quien quiera. Vale, pues yo lo resumo un poquito. Bueno, la vulnerabilidad social lo que supone fundamentalmente es un estresor para el sistema familiar. Es decir, el sistema familiar no es impermeable. Como hemos comentado antes, se encuentra en una ecología. Entonces, es extremadamente sensible al contexto social. No solamente es la presencia de estrés, es una respuesta fisiológica, biofisiológica, ante la situación de amenaza. Es decir, el estrés es un recurso del ser humano ante la situación amenazante, que tiene un correlato hormonal y que tiene un efecto intenso en el organismo. Es decir, por ir a un dato concreto que nos puede ilustrar cómo un estresor externo se mete en el desarrollo infantil, la evidencia que tenemos de que niñas y niños con el patrón de apego desorganizado, que es el que responde a un cuidado externo ambivalente o desestructurado, sin rutinas, interactivas, positivas, estables, porque estas niñas y estos niños segregan mayores niveles de cortesol que los niños que tienen un apego seguro. Es decir, ahora estamos presenciando cosas que antes intuíamos, pero ahora las estamos evidenciando a nivel neurohormonal. Entonces, estos niños y niñas con apego desorganizado están estresados porque el patrón externo no genera un sentimiento de seguridad. Entonces, la especie, el ser humano responde con una situación de alarma. ¿Qué ocurre? Que esa situación de alarma, por parte de una niña o un niño estresado, inhibe un elemento clave que es la exploración del entorno. Levantarte con tranquilidad y mirar al entorno, tener experiencias, explorar el mundo. Entonces, eso va a tener una repercusión negativa en el propio desarrollo cognitivo, en el desarrollo intelectual, porque hay un empobrecimiento de la calidad interactiva. Desde mi punto de vista, de manera resumida, yo creo que así lo puedo clarificar un poquito. Muchas gracias, Enrique. ¿Silvina? Sí. Bueno, yo tomaría de nuevo la frase de Lorenzo citando a Winnicott, traer niños al mundo, pero ¿a qué mundo? Porque todo lo que hemos descrito, que es ese mundo al que vienen niños y niñas, es un mundo que tiene muchas dificultades, que esas dificultades producen un estrés enorme en sus progenitores, pero sobre todo en las madres, y que ese estrés genera una tensión al interior de los hogares, una tensión precisamente por no poder muchas veces sacar adelante a los niños y a las niñas, y esa tensión es percibida por los niños desde, bueno, incluso en el embarazo, ¿no? La tensión familiar puede ser incluso transmitida en el embarazo, ¿no? Y creo que esto afecta directamente esas posibilidades de apego que nos dice la psicología que debemos tener con los niños y niñas de cero a seis años en esas etapas tan esenciales de la vida, ¿no? Y entonces por eso no hay tiempo para dedicarle, no tenemos tiempo para darle el pecho y la leche como debería ser, y ese contexto no ayuda, pero tampoco ayuda el contexto político, que es el que debería implementar políticas públicas que permitan que esas madres se queden en sus casas, puedan amamantar, puedan acompañar el desarrollo infantil con una emocionalidad o con una efectividad positiva, ¿no? O sea, que creo que en ese contexto también las políticas públicas tienen mucho que decir y son deficitarias en ese sentido. No vale comandar a una mujer a trabajar, o sea, no tiene ingresos que se vaya a trabajar, pero tiene un bebé, ¿no? O sea, lo que hace falta son políticas públicas de vivienda de protección oficial, por ejemplo. Lorenzo. Yo en mi caso, bueno, lo que veo día a día es esa necesidad de búsqueda, todo constante, de recursos, de supervivencia, ¿no? Digamos la palabra sería supervivencia, de cómo las familias están constantemente en modo de supervivencia, buscando recursos y esto, bueno, esto les lleva a una carga muy grande, ¿no? La crianza, yo sé que todo el mundo que tenga hijos lo sabe, ¿no? Que es una carga muy grande porque es mucha responsabilidad y requiere una gran tarea y esto sumado a ese contexto de vulnerabilidad es como exponencial, ¿no? Es como que se multiplica exponencialmente. Yo creo que lo que veo aquí es un impacto de lleno en la salud mental. Creo que esto es el contexto. Luego lo que nos encontramos son madres, padres que están desbordados, que están en una situación realmente muy necesitada de ese sostén. Yo creo que al final la injusticia, el sistema, esas injusticias que genera el sistema, las acaban interiorizando e incluso a veces asimilando como propias, ¿no? Como culpa no llego, es culpa mía, ¿no? Entonces ahí creo que es lo que más yo suelo ver. Bueno, yo quiero aclarar a todos los participantes que nosotros trabajamos con personas en situación de vulnerabilidad y los estudios se centran en esas vulnerabilidades, pero no quiero, o quiero que me contestéis, no quiero dejar el aroma en el debate de que solo las personas en situación de pobreza o exclusión tienen dificultades para una crianza en positivo. Quiero que abordéis esto también, porque no quiero dejar ese mensaje. Quiero aclarar que dejamos ese mensaje porque nosotros trabajamos con personas en situación de vulnerabilidad. Pero no quiero que esto se simplifique. Es mi opinión y me gustaría saber como expertos qué pensáis, ¿no? ¿Enrique? Bueno, yo, vamos, como se suele decir, me alegro de que haga usted esa pregunta, ¿no? Yo creo que es una cuestión central, ¿eh? Y además, la evidencia en el campo, y nosotros tenemos evidencia cercana, es clara. En las mejores familias, según los indicadores sociodemográficos, pueden concurrir las peores situaciones de crianza. Por falta de tiempo, por falta de disponibilidad de madres y padres. Como investigador, quizás las preguntas más gordas que tenemos sin resolver es cómo de las mejores familias, desde el punto de vista sociodemográfico, teóricamente perfectas, con alto nivel cultural económico, con una relación más o menos estable, pueden salir personas con problemas de salud mental. No es lo normal, pero ocurre. Y cómo de las peores familias, a priori, con todos los factores de riesgo que identificamos en ciencia, pueden salir personas extraordinarias. Lo digo como para relajar un poco también el corsé científico, ¿no? La realidad siempre es hipercompleja. Pero es cierto que nosotros tenemos evidencia directa de que en familias de nivel educativo y socioeconómico alto hay carencias de parentalidad positiva graves. Voy a mencionar solo una. La ausencia, por ejemplo, de lectura en la familia. De lectura, de contar historias, de contar cuentos, es algo que es un promotor excepcional del desarrollo cognitivo y lingüístico, del desarrollo simbólico y del desarrollo de la teoría de la mente. Y que hay una carencia clave y, más aún diría, está amenazado porque una de las competencias fundamentales que madres y padres tienen que asumir ahora es la regulación del entorno digital. Y luego, por terminar de responder a tu pregunta, efectivamente, es extremadamente peligroso y una posición muy pesimista para nosotros, como personas que trabajamos en la institución social, extremadamente peligroso pensar que la situación de pobreza conlleva siempre una baja calidad de interacción familiar. Afortunadamente, esto no es así y eso es un espacio para la esperanza, por nuestra parte, porque en una familia pobre, como hemos comentado antes en la intervención, tiene que ser posible jugar, que una niña se vea con otro igual, que le cuenten un cuento. Eso, precisamente, son los núcleos de intervención en parentalidad que tenemos que conseguir. Pero la asociación causal entre pobreza y déficit de parentalidad no es de recibo científicamente, en un principio. Silvina. Sí, yo haría referencia a cuestiones que afectan a la gran mayoría de las familias o de los progenitores y que tienen que ver con la falta de tiempo, con la intensidad laboral que tenemos y que con la pandemia se ha incrementado considerablemente, estar pegados todo el día frente a un ordenador y eso resta tiempo para dedicarle a nuestros hijos y a nuestras hijas de lectura y de todo lo que la parentalidad positiva nos puede decir. Pero también de vivir en un contexto en el que se hace difícil que los niños y las niñas socialicen. Vamos más hacia lo virtual, pero abandonamos lo real. O sea, como había dicho antes en la exposición, prácticamente el único lugar de socialización de los niños y las niñas es la escuela y es un ámbito en que los padres y las madres no vemos, no vemos cómo se relacionan, no estamos ahí. Y luego el resto del día pueden en muchas familias pasar todo el rato en la casa encerrados porque hay miedo a que salgan a la calle. La calle se ha convertido en un lugar de peligro donde hay miedo de dejar a los niños y las niñas que jueguen a la calle o están invadidas de coches y no pueden estar, ¿no? Entonces creo que hay como una desconexión entre lo real y lo virtual. Creo que también hay una desconexión entre lo que pasa en el cole y lo que pasa en las familias. Es decir, se privatiza, como he dicho antes, la emocionalidad en el hogar y la formación en la escuela y sin embargo es el lugar más importante de socialización de los hijos y las hijas. Y luego que las familias no podemos compartir que nuestros hijos vayan a la casa de otras familias porque se hace muy complicado, por ejemplo, en el ámbito urbano, ¿no? Y todo eso forma parte de un contexto que yo creo que afecta a la generalidad de las familias y que hace que los niños y las niñas al final tengan una socialización deficitaria en muchos casos y luego la cuestión de la tecnología que creo que sí va en aumento y es problemática y hay que trabajarla de alguna manera porque no pueden, todo su desarrollo, estar supeditado al uso de la tecnología. Muchas gracias, Lorenzo. Bueno, yo como decía Enrique, creo que es una pregunta muy buena porque es verdad que a veces, muchas veces caemos en fijarnos solamente en aquellas cosas que faltan, nos fijamos en lo que faltan, pero esa mirada en los factores de protección, en las fortalezas, yo creo que está, yo creo que en Curroja también tenemos esa mirada y eso es súper importante. Y la crianza al final es transversal, nos atraviesa a todas las personas sin tema de condición, clase, al final la crianza es algo muy humano y que las cosas importantes suceden en lo pequeño, realmente las cosas importantes no suceden a veces en esa interacción que contaba Enrique, de contar un cuento, entonces por supuestísimo que hay dificultad, tanto dentro como fuera y a su vez también hay mucha fortaleza, mucho padre, mucha madre, mucho cuidador que está haciendo día a día ese trabajo de contener, de criar. Bueno, otra pregunta mientras se van y mando los oyentes. ¿Cuáles son los ejes, herramientas, instrumentos que deberían orientar, pivotar cualquier propuesta de acompañamiento y soporte a la crianza en esta fase del desarrollo infantil? Bueno, pues si seguimos el orden, si queréis. El orden, pues perfecto. Bueno, yo creo que hay una palabra que tenemos aquí implícita, que es la palabra coeducación, corresponsabilidad. Por eso nosotros hemos hablado de equipo de crianza e incluso a veces a mí me gusta, digamos, llamar un poco la atención utilizando el término desfeminizar. Es decir, en el mejor sentido de la palabra. Y esto es que hay un, digamos, como un tópico que en realidad no tiene sostén científico de que la madre biológica va a ser a priori la mejor persona cuidadora. La realidad no es así. Es decir, un ser humano recién nacido está tan bien equipado por su especie, que esto es realmente fascinante, está escrito en su ADN la búsqueda de un referente externo estable. Cuando decimos que alguien identifica una figura de apego, o sea, es una cuestión totalmente funcional. Madre, para un cachorro humano, es aquella persona disponible constantemente. Ese otro ser humano disponible constantemente. Esa es la madre funcionalmente. Si descendemos en la escala biológica, vemos a los patitos recién nacidos que nos mostraba Conrad Loren siguiendo a un objeto que se mueve recién nacido. Es decir, ese comportamiento no lo han aprendido en ningún sitio. La especie lo ha grabado en su ADN. ¿Por qué? Por la supervivencia. Que es... Me ha llamado mucho la atención y me ha encantado el... Tanto los verbatín de Silvina, los testimonios directos de personas luchando por la crianza de sus familias. Y lo de Lorenzo, que ha insistido mucho en decir, en esa proactividad, en esa energía de las madres, yendo para aquí y para allá, buscando recursos. Es decir, esta es una especie genéticamente solidaria. Nos apoyamos. Es la parte buena. Ya sabemos que hay una parte oscura, evidentemente. No hay más que abrir los periódicos. Pero bueno, en ese sentido, la idea de avanzar en coeducación, en equipos de crianza, la dicotomía que ha señalado respecto a la escuela familia es algo a solucionar. La idea de que yo pago en la escuela para que me lo eduquen es también un error de la sociedad neoliberal en la que vivimos. Es verdad, es muy buena pregunta. ¿En qué mundo estamos? Pero yo creo que la respuesta fundamental es coeducación. Igual es muy genérica. Pero si descendemos a lo concreto, con familias vulnerables, sabemos que el trabajo en grupo es sanador, es disminuye el estrés. La respuesta esencial que dan en el centro de Harvard cuando ellos analizan el impacto del estrés en el desarrollo es el contacto social. Otra vez, el contacto social es un nutriente para el desarrollo psicológico saludable. Y efectivamente, es una de las cosas que se ha visto amenazada o mal gestionada con la pandemia. Claro, el contacto social ha sido un elemento absolutamente atacado. Es decir, ha sido un ataque a la naturaleza humana. Bueno, en definitiva, yo creo que el planteamiento es coeducación. La coeducación tiene que estar presente en los programas de parentalidad positiva. Gracias. ¿A ti, Silvina? Sí, yo creo que también el trabajo comunitario es importante. Precisamente en esa función de desfeminizar la maternidad e incluso diría desmaternalizar la crianza. O sea, que no sea la madre el centro de todas las cuestiones tanto positivas como negativas. Porque además, cuando hay problemas, a la primera que se va, tiene la responsabilidad la madre. Entonces, para quitar esa responsabilidad, no quitarla porque es imposible quitarla, pero para disminuir esa carga emocional, el estrés y todo, creo que hay que hacer un trabajo comunitario fuerte, de recuperar lazos vecinales, familiares que se está perdiendo porque nos reducimos a una familia nuclear metida en la casa ahora más que nunca, ¿no? Entonces, recuperar esos lazos, recuperar la comunicación, recuperar la vecindad y poder fomentar esta crianza. En equipo, dice Enrique, también he escuchado por ahí en tribu, ¿no? Esa crianza en tribu que de alguna manera debemos recuperarla. Claro, esto es problemático en familias, por ejemplo, migrantes, donde no tienen a otros familiares que puedan ayudarle en esta corresponsabilidad, pero por eso también el trabajo comunitario me parece esencial en los temas de crianza. Porque además, en definitiva, quienes van a ayudar si un niño o una niña se queda solo con nueve años, diez años en el cole, pueden ser los vecinos o acompañarle o que puedan salir a la calle a hacer una compra con nueve años porque hay miedo de las madres, los padres a enviar un niño o una niña de nueve años a hacer una compra, a comprar el pan porque no quieren que salgan a la calle, ¿no? Pero si eso se hiciera de manera colectiva, hubiera comunitariamente una organización entre las tiendas, los medios de transporte público que estuvieran atentos y generaran espacios y trayectos seguros para los niños y las niñas, entonces se podría permitir que también vayan asumiendo esa autonomía que necesitan poco a poco, ¿no? Esos espacios de seguridad en el ámbito comunitario. Y luego recuperar los espacios de juego que también son muy deficitarios cuando son públicos en la calle, en los parques, ¿no? Por ejemplo, que son restringidos y que ahora durante la pandemia de hecho los cerraron completamente. Siguiendo la línea de Silvina, también estaba pensando en esto, ¿no? Una sociedad, es importante, yo creo que un eje de claro es una sociedad que sea bien tratante. Una sociedad donde los niños tengan reconocidos sus derechos, donde haya una sensibilidad por la infancia, por sus necesidades, ¿no? De hecho, me viene a la cabeza lo que decía Silvina, hace falta toda una comunidad para crear un niño, ¿no? Toda una tribu para crear un niño. Una tribu. Exacto. Entonces, esto es un poco, creo que esto es fundamental, yendo a lo que es la sociedad y yendo a lo que es la familia o la intervención que yo realizo con ellas, creo que hay un nivel básico de seguridad. Creo que un eje de intervención en las familias es fácil asegurar, ¿no? Que esa seguridad esté como primer ingrediente, que es seguridad de material, seguridad en el sentido de redes de apoyo cercanas, sino lograr reconstruir esa seguridad en la crianza para luego después pasar a un segundo paso con ellas, ¿no? Que sería ya la parte de trabajar todas las convenciones parentales necesarias para desarrollar la crianza respetuosa. Muchas gracias, Lorenzo. Muchas gracias a los tres. ¿Hay ya alguna pregunta? Una que parece que es para mí, ¿cuáles son las líneas de intervención que se plantea a futuro desde Cruz Roja? Bueno, nosotros nos gustaría mucho extender el proyecto de primera infancia. En este año hemos atendido 3.000 familias y quisiéramos extenderlo a otras provincias. Como ha explicado muy bien Lorenzo, tenemos la oportunidad por cómo hemos organizado la atención a las personas en Cruz Roja de facilitarles determinados servicios que pueden contribuir a luego trabajar los factores de parentalidad positiva. Por ejemplo, cuando hemos puesto en marcha el marco de atención a las personas y toda la persona entra ya por el mismo sitio, es decir, no va a un proyecto determinado, sino que tiene una valoración y se puede atenderle desde las necesidades más básicas a través de determinados proyectos como la orientación para el empleo, la intermediación para el empleo, es decir, cuestiones básicas que les van a dar un apoyo, una malla de seguridad para luego poder empezar a trabajar otras cuestiones principales en este caso, como es el tema de la crianza. Y tenemos un marco que aprobamos también, como decía al principio de su intervención Lorenzo, que es una estrategia de infancia en el que nos hemos centrado en los derechos de los niños y las niñas y a partir de ahí cualquier proyecto que ponemos en marcha tiene este objetivo como referente. Bien, las preguntas que os hacen, hay una para todos, yo creo que la habéis contestado de alguna forma, pero nos preguntan, para todos los ponentes y siguiendo con la línea de Winnicott, ¿cómo ayudamos a las familias a generar un continente emocional desde donde asegurar la satisfacción de las necesidades del niño o la niña? Bueno, podemos si queréis cambiar el orden de las intervenciones. De acuerdo. Como queráis. Bueno, Enrique, empieza. Bueno, pues, bueno, yo creo que hay la cuestión fundamental que antes la hemos mencionado un poco. Si vamos a lo estrictamente emocional, es un mensaje esencial en parentalidad positiva y una competencia a construir, es lo que llamamos nosotros andamiaje, apoyo a la expresividad y a la regulación emocional. Es decir, es clave que algunos tópicos que se manejan, por ejemplo, en relación a las necesidades emocionales de niñas y niños, se diluyan. Me refiero, por ejemplo, a una idea que puede apoyar una cierta crianza no insensible, pero decir, por ejemplo, no vayas cada vez que llore porque te está tomando el pelo, te va a coger la sobaquera, como se dice en castellano y tal. Es decir, el apoyo a las manifestaciones emocionales, el recogerlas en que otro ser humano la recoja, lo que tiene el efecto es de devolver a esa niña o ese niño su capacidad de autorregulación. La autorregulación es imposible sin un contacto social regulador externo. Para los psicólogas y los psicólogos, la palabra Vygotsky es la palabra mágica, aquí. Primero fuera y luego dentro. Y no esperes dentro nada que primero no ha estado fuera, de una manera estable, por decirlo de una manera rápida. La contención emocional, el apoyo emocional, es apoyo a la regulación emocional. Y los niños de ahí salen al entorno social mucho más fuerte porque han tenido contacto con emociones, las han expresado, las han regulado. Ese es mi punto de vista. Muy bien. Silvina. Yo añadiría también ese apoyo constante a ese punto de fuga de las cuestiones emocionales. O sea, tener una figura que pueda asesorar a las familias en eso. Porque, claro, no venimos con un manual debajo de... Ningún niño o niña nace con un manual debajo del brazo. Entonces necesitamos el asesoramiento. Se nos da el curso antes del parto, pero muy biologizado, pero no tanto en cuestiones de emocionalidad. Y luego ya cuando el niño o la niña nace parece que ya lo supiéramos todo. Entonces yo creo que es importante ese acompañamiento y que creo que los proyectos como el que lleva a cabo Cruz Roja es fundamental en ese sentido. Y es un punto de fuga a las tensiones emocionales. Porque en un momento dado los progenitores pueden acudir y decir, esto me está pasando, ¿cómo puedo continuar con esto? ¿Cómo puedo hacer frente a esto? Entonces me parece fundamental el acompañamiento profesional en esto y que tiene que estar especializado y tiene que estar formado. Porque también nos hemos encontrado en el estudio con que algunas familias a veces acuden a algunos servicios y no tienen la respuesta adecuada que necesitan para ese asesoramiento. De hecho, sí que nos hemos encontrado incluso con temor de las madres, de uy, si voy y cuento lo que me pasa, me van a quitar los hijos. Y esto que parece algo, como dicho al azar, es algo que supone una carga emocional importantísima para las madres que las puede alejar en un momento dado de los servicios de protección y de atención por ese temor. Entonces tienen que ser servicios especializados, servicios con profesionales formados en lo que estamos hablando, en crianza, en parentalidad y en crianza positiva y que puedan estar constantemente asesorando a las familias y que puedan servir como un escape de toda esa tensión que pueden estar viviendo. Lorenzo, ¿quieres decir algo? Sí, yo en mi intervención también tengo muy en cuenta el modelo de Volvi, del apego, en el sentido de que el profesional, por un lado, hacemos esa parte de refugio seguro, de cuando el padre, la madre, el cuidador se desborda, no sabe dónde ir, pues al final esa parte de, contaba Enrique, de heterorregulación a través de nosotros para después que el padre y la madre puedan autorregularse. Y esto quizás es lo que digo una vez que ya conseguimos este proceso en la relación, a través del grupo, invitamos a la exploración. Ahí ya somos nosotros la base segura en la que a través de la exploración con el padre, la madre, pues un poco pensamos, ¿no? Qué cosas, qué necesidades puede tener su hijo, que... Entonces este modelo que es el círculo de seguridad, que es el modelo de interacción al círculo de seguridad, puesto en práctica, es muy práctico, la verdad es que nos sirve bastante y luego a la vez ellos también lo ponen en práctica con sus niños, ¿no? Al final es cuando el niño se desborda, igual que hemos hecho nosotros con los padres, ellos lo regulan y cuando ya se ha regulado el niño, pues le invitan a explorar, ¿no? Para que continúe con esa parte de exploración. Muchas gracias. Sí, perdón, Estrella. Sí, sí. Estrella, simplemente que alabar un poco la iniciativa de Cruz Roja, porque cuando han insistido tanto Silvina como Lorenzo en la formación, el programa que hoy he presentado brevemente, nosotros somos muy conscientes y los primeros chequeos ya nos lo han demostrado que requiere una formación exhaustiva de los profesionales, es decir, requiere conocimiento un poco de trabajo en grupo, de herramientas de evaluación, de conocer todo el trasfondo de lo que es una competencia parental, es decir, sabemos que el programa es exigente, tiene un pre-test, tiene un post-test, tiene una serie de requisitos técnicos y somos conscientes de ello, pero precisamente porque hemos intentado ser exhaustivos y hacer lo mejor posible, ¿no? Pero es verdad que la capacitación profesional en el trabajo con familias es una cosa, ya sabéis que el Ministerio de Sanidad también con el grupo de parentalidad lo está promocionando mucho, tratando de movernos con flexibilidad en lo que es basado en la evidencia, dentro de que estamos en ciencias sociales que son extremadamente complejas. Sí, yo también quería añadir, perdona, Estrella, que al hilo de esto, como también has mencionado al principio, que precisamente por esto estamos profundizando en cuáles son las necesidades del personal técnico de Cruz Roja, pero no solo de Cruz Roja, sino de otros operadores sociales, de otros servicios, para explorar cuáles pueden ser sus necesidades formativas en cuanto a los programas de crianza y a ese acompañamiento, con una perspectiva intercultural, ¿no? Es decir, también un poco ver si es que existen prejuicios que pudieran circular entre los propios profesionales en la atención a las familias migrantes, pero no solo, sino también en diversidad en general, ¿no? Diversidad familiar, diversidad sexual, ¿no? Yo creo que primero, o sea, que tenemos que hacer este estudio, este análisis de esas necesidades formativas y, bueno, a partir de ahí se ha diseñado el proyecto que has comentado de miradas interculturales que está en curso este año. Sí, muchas gracias, Silvina. Nosotros recogimos el guante y es muy importante saber, primero conocer, ¿no?, cómo están afectadas las familias en estas situaciones tan complejas. Luego, ver cómo podemos mejorar nuestro trabajo y aquí la formación es muy importante, ¿no? Y luego el testeo, es decir, con los pilotos que estamos haciendo, el testeo, el evaluar, el reconducir, ¿no? Porque, bueno, somos una organización, bueno, grande, que tenemos muchísimos proyectos, pero eso no tiene que impedir que cuando focalizamos en una determinada actuación no tengamos las herramientas y la formación necesaria para hacerlo. Y entonces hemos abierto todo este abanico, ¿no? El conocimiento, el compartir, el diagnosticar, el diseñar, el ir testeando, evaluando, y desde luego un apoyo externo importante para que nos acompañen, como es en este caso, Enrique, con la Universidad del País Vasco, como es contigo, Silvina, para los análisis cualitativos, nos parece vital, ¿no?, o la herramienta que hemos hecho con la Universidad de Sevilla, es decir, nos hemos metido en una fase de buscar desde herramientas y formación y también antes que herramientas y formación que con la experiencia que tenemos, mostrar la experiencia que tenemos, alguien nos ayude también a conceptualizar, ¿no?, y a ir mejorando la atención. Entonces, en esta fase estamos, ¿no? Tiene que ser siempre abierto y dinámico, como no puede ser de otra manera, ¿no? Por, bueno, no solo porque las ciencias sociales sean así, sino porque la realidad de las personas con las que día a día trabajamos son cambiantes y muy dinámicas, ¿no? Y, bueno, como os decía, tenemos todo este panorama en este momento abierto, pero muy avanzado, ¿no? Pues gracias a todos los aportes que nos estáis haciendo. Bueno, tenemos aquí también un representante del territorio, ¿no?, que, como Lorenzo, que ha ido aterrizando todo lo que estamos viendo. Para terminar, hay una opinión de una persona, entonces, quiero leerla, ¿no? Es una opinión de Laura. Es importante, dice, es importante sensibilizar de la importancia de disponer de recursos de apoyo a las familias, atender a las necesidades de los niños y las niñas. Es un gran desafío si tenemos en cuenta la sociedad actual. Si no se atienden estas necesidades, como ha dicho, el cortisol se libera y es tóxico en grandes cantidades para el cerebro del bebé. El bebé necesita del adulto para regularse si la cuidadora, cuidador principal, no está disponible, bien por situaciones de vulnerabilidad o bien por el estrés de la sociedad actual. Se verá afectado el neurodesarrollo y, en consecuencia, la salud mental a largo plazo. Bueno, muchas gracias, Laura. Yo creo que este comentario, esa opinión que nos dejas aquí en el chat, pues sí que ha sido tratada, ¿no?, por nuestros tres ponentes y en el diálogo de la mesa. Bueno, pues tenemos que ir terminando, que esto es lo que pasa con este formato, ¿no?, que tiene un tiempo. Ahora es el momento de agradeceros vuestra presencia, no os puedo dar la mano ni un abrazo, pero sí daros el reconocimiento, ¿no?, del equipo de Cruz Roja que estamos trabajando en estos temas. Gracias por participar, Lorenzo, gracias, Enrique y gracias Silvina y para todos los participantes tendréis los materiales utilizados en este webinar y la infografía que resume el boletín sobre crianza en la página web Criando en Positivo que es cruzroja.es barra Criando en Positivo y el servicio multicanal Ser Acogedor cruzroja.es barra Acogimiento Familiar. Para cerrar el acto volver a agradecer a nuestros participantes, a todos los oyentes, a la mesa y también al equipo que está detrás. Por esto hemos podido realizar este webinar, ¿no?, gracias a Adriana Díaz, a Carlos Chana, a María Cortijo y a todos los equipos de infancia de todas las territoriales, ¿no?, por estar ahí y por ayudarnos cada día, ¿no?, a replantearnos nuevos retos. Así que muchísimas gracias. Gracias, gracias. Gracias. Gracias a ti. Gracias. 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 Gracias por ver el video.